En esta segunda parte de los video tutoriales dedicados a este simulador, el que he dado en llamar Micro PC, vamos a ver el juego de instrucciones de que disponemos. Este juego de instrucciones es muy similar al que poseen los microprocesadores Intel de la serie 80XXX, o sea el 8086, 80286, 80386. Evidentemente con las limitaciones de la arquitectura de este micro PC. Pero las instrucciones, tanto en el mnemónico utilizado como en los registros, van a ser muy similares a las que podemos encontrar en un PC real. Hemos dividido el juego de instrucciones de este simulador en los siguientes grupos. De transferencia, que van a ser un conjunto de instrucciones muy utilizado, es decir, prácticamente cualquier programa de PC va a tener un 80 o un 90% de instrucciones de este tipo. Y se trata de mover datos de un sitio a otro. Es decir, la mayoría del tiempo el microprocesador está intercambiando datos entre la memoria y los registros, o entre los registros y la memoria, o entre los puertos de entrada y salida y los registros, etc. Veremos las diferentes formas de direccionar los datos. Después tenemos otro grupo que se refiere a operaciones aritméticas y lógicas y de rotación y desplazamiento de bits. Este grupo realmente se hace o se implementa en el elemento conocido como ALU, unidad aritmético-lógica, que es un componente básico de las CPUs de los sistemas informáticos. También existe una unidad de coma flotante, pero en la ALU se realizan operaciones con números enteros. Después tenemos otro grupo que he dado en llamar de comparación y salto, que sirve para que la secuencia del programa se bifurque en dos ramas dependiendo de la condición de un señalizador. Generalmente es uno de los señalizadores que están contenidos en el registro de banderas o flags. Después también tenemos otro grupo que es manejo de pila, tratamiento de rutinas e interrupciones. En la pila ya sabemos que es una zona de memoria especial que se utiliza para almacenamiento temporal de datos. Y las rutinas son trozos de programa que se pueden llamar repetidamente desde el programa principal y que realizan una función específica. Las interrupciones se pueden asimilar a rutinas, pero están provocadas. Es decir, el salto no se provoca con una instrucción CAL de llamada a rutinas, sino que se provoca por un acontecimiento de hardware. Porque un periférico está pidiendo atención a la CPU. Después tenemos otro grupo que es de entrada-salida, que nos sirve para controlar esos periféricos. Por ejemplo, el teclado o los displays de siete segmentos que vimos en el videotutorial anterior. Y después otro apartado que he dado en nombrar otras para aquellas instrucciones que no se pueden clasificar dentro de los grupos anteriores. Bien, vamos a empezar con las instrucciones de transferencia. En las instrucciones de transferencia vamos también a ver qué tipo de direccionamientos admite el simulador. Empezamos por la instrucción MOV. En realidad todas las de transferencia van a empezar con este mnemónico. Este mnemónico, el MOV, tanto se puede colocar con minúsculas como con mayúsculas. Hace referencia a la palabra inglesa MOV, de mover. Y lo que hace es mover datos de uno a otro sitio. Por ejemplo, la primera que tenemos que es direccionamiento inmediato, es la instrucción MOVAL, 15. La primera cosa que tenemos que saber es que los datos se mueven en el sentido de derecha a izquierda. Es decir, que el segundo elemento, este 15, es el que va a parar al final, al registro AL. Bien, este 15 está dado de forma inmediata. Es decir, que este 15, los datos, si no se dice nada, están expresados en esa decimal. Sería el 0, 0, 0, 1, que es el 1. Y el 0, 1, 0, 1, por peso, sabéis que es el 5. Bien, pues este dato de 8 bits va a trasladarse a el acumulador, que tiene una capacidad, porque solamente utilizamos la parte baja, una capacidad de 8 bits. Es decir, que puede almacenar estos 8 bits en el acumulador AL. Este modo de direccionamiento está soportado por el simulador. Bien, vamos a ver otro. El siguiente se llama direccionamiento directo con registros. Si yo utilizo la instrucción MOVALBL, que es la que tenéis ahí en la presentación, lo que estoy diciendo, seguimos con la misma filosofía, el segundo operando es el que va a parar al primero. Entonces, el contenido de BL, que es un registro de 8 bits, va a parar al. Este, como veis, no está soportado por el simulador. Es decir, que no podemos poner directamente esta instrucción porque daría un error. Pero tenemos la oportunidad de simularla con dos instrucciones. La más sencilla, la veremos después en otro, más en detenimiento, en otra parte más avanzada del videotutorial, sería utilizar estas dos, PUSBL y POPAL. ¿Qué hace realmente estas instrucciones? PUS es una instrucción de introducir el operando en la pila. Es decir, que realmente, visto en esquema, sería BL, lo pasamos a la pila, que es una zona de memoria especial, y de la pila, con POPAL, recuperamos ese dato y lo pasamos a L. En realidad, estas dos instrucciones lo que hacen realmente es pasar BLAL, que sería la instrucción que realizaría esta, MOVALBLM. Tenemos la posibilidad, en lugar de utilizar la pila, aunque es lo más cómodo, utilizar una posición de memoria. Las operaciones que tendríamos que hacer serían MOV50BL, y después tendríamos que coger MOV y de la posición 50, pasarlo a AL. Acordaros que para indicar el contenido D, colocábamos estos corchetes cuadrados. Visto en esquema, sería, de BL lo voy a pasar a la posición 50, el contenido de BL va a rellenar los 8 bits de esta posición de memoria, y de la posición de memoria, 50, paso al registro AL. En realidad, lo que estoy haciendo es un paso directo de BLAL, utilizando dos instrucciones, estas dos que tenéis aquí. Bien, vamos a borrar, para dejar espacio para las siguientes. Y vamos con el direccionamiento directo de memoria. Ya lo hemos visto, la hemos utilizado para simular el direccionamiento directo con registros, pero vamos a indicarlas. MOVAL50 sería pasar de la posición 50, acordaros que la parte derecha es el origen y la parte izquierda es el destino, es decir, de la posición 50, vamos a pasar o rellenar el contenido del registro AL. Tenéis que imaginaros la memoria como un casillero que empieza en la posición 00, vamos a colocar primero fila y columna, esta sería la posición 01, y así hasta llegar a la posición 0F. Y esto llegaría a la FF. Es decir, que tenemos 256 posiciones, y en cada posición podemos almacenar 8 bits. Entonces, nos estamos refiriendo ahora a la 50, es decir, que este contenido, es decir, lo que hay dentro de esta casilla, es lo que va a parar al registro acumulador. O AL, la parte baja del acumulador. Pero no 50, es decir, el acumulador no se va a cargar con el dato 50, sino se va a cargar con el contenido de la posición 50. No hay que confundir con esta segunda instrucción, que sería cargar el acumulador con la posición 50. Es decir, en este caso, como es un direccionamiento inmediato, sí que podemos saber que el acumulador se va a cargar con 0101, del 5 y con el 0. Es decir, estos 8 bits son los que van a rellenar el contenido del registro acumulador. En este caso, no lo podemos saber porque deberíamos conocer qué valor interno tiene la posición de memoria 50. Bien, existe también la otra posibilidad, es decir, coger un registro, por ejemplo BL, y pasarlo a la posición 40. ¿Eso qué haría? Pues coger el contenido de BL y llevarlo a la posición 40. Es decir, sería rellenar esa posición con el contenido del registro BL. Bien, esta sí que está soportada, como veis aquí en la presentación, sí que está soportada por el microprocesador. Seguimos, direccionamiento indirecto, que también lo está. Podemos complicar un poco la cosa. Es decir, podemos utilizar un registro que nos indique una posición de memoria. Vamos a ver un ejemplo. ¿Esto qué haría? Pues coger el registro BL, ver qué valor tiene. Imaginaos que el registro BL tiene el valor 33 en esa decimal. Lo que haríamos no sería cargar el valor 33 en AL, sino que cogeríamos el valor BL que tiene 33. Eso nos daría una dirección de memoria. En este caso sería, pues, si seguimos aquí las proyecciones de memoria, sería aquí esta posición de memoria, el 3. 33 estaría aquí. Y este 33, el contenido de este 33, es el que va a pasar a AL. Es decir, que lo hacemos en dos pasos. Primero averiguamos qué valor tiene BL, eso servirá como dirección, y el contenido de esa dirección pasará a AL. Parece un poco complicado, pero no lo es. Repito. Primero cogemos el contenido del registro. Ese contenido del registro va a representar una dirección. Y el contenido de esa dirección es lo que se carga realmente en AL. Podemos hacer un paso más. Que sería realizar una suma previa con el registro que nos está indicando la dirección. Y con un dato inmediato. Por ejemplo, tenemos esta instrucción que lo que haría sería coger el registro, el contenido del registro BL, sumarle 20. En este caso, si sumamos 20, nos llevaríamos a la posición 53. Y ese contenido es el que realmente se mete en el registro AL. Es decir, que antes de cargar el registro AL, hacemos una suma entre el contenido de BL con un dato inmediato. En este caso, 20. Y eso es lo que iría para en este caso, a el registro AL. Todavía podríamos complicarlo un pelín más. Vamos a ver con este ejemplo un caso más complicado. Este caso, solamente para que lo tengáis en cuenta, aunque el simulador no es capaz de simularlo. Porque carece de ese registro. Podríamos hacer que el dato que sumamos, en lugar de ser un dato inmediato, estuviera en un registro especial. Se llama registro índice. Eso lo que haríamos, la operación que haría sería coger PL BL sumarle el registro SI y el resultado es lo que serviría como dirección para almacenar el contenido de AL. En esta instrucción que he expuesto al final, AL sería el origen y lo meteríamos en donde. Pues para calcular donde lo meteríamos, tendríamos que hacer la suma BL SI. Ya os he dicho que este no está soportado por el simulador, pero los PCs sí que lo tienen. Los PCs reales. Bien. Vamos a borrar esto para tener un poco más de espacio para las siguientes. Y vamos a continuar con la presentación. El siguiente grupo de instrucciones es las que hemos dado por conocer como instrucciones aritméticas y lógicas. En esta parte de la presentación vamos a ver las aritméticas y estas operaciones se hacen todas en el ALU, en la unidad aritmético-lógica. Todas estas instrucciones van a afectar a los flags. Las de movimiento que hemos visto antes o las de transferencia no, pero estas sí. Estas van a afectar a los flags O de overflow o sobrepasamiento, la S de signo y la Z. Empezamos por la suma. La suma, el mnemónico que se utiliza es ADD, que viene de aditión en inglés suma. Entonces, podemos poner la suma con un direccionamiento inmediato y lo que hace es sumar el acumulador, le sumamos el dato que introducimos, en este caso 15, y el resultado lo volvemos a meter en el acumulador. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si el acumulador parte, por ejemplo, de este dato 0,1, 0,1 quedaría un 5 y, por ejemplo, el D, 5D, pues lo que haría esta operación ADDAL15 lo que haría sería sumar un 5 aquí y un 1 aquí y el resultado de esta suma que la haría la ALU volvería otra vez al acumulador. Es decir, vamos a sumar, sería 0,1 y 1, 0 me llevo una, 1 y 1, 0 me llevo una aquí, 1 y 1, 0 y me llevo una, esto sería una y llevarme una, que sería una aquí, una aquí y una aquí. El resultado me ha dado 7, 2. bien, pues este 7, 2 en esa decimal es lo que se cargaría o con lo que se cargaría el acumulador. Como veis, en el siguiente ejemplo de la resta también podemos trabajar con registros, es decir, que yo en realidad en la suma podría haber puesto perfectamente AL y aquí DL y entonces cogería el contenido de AL le sumaría el contenido de DL y el resultado siempre va en el operando de la izquierda, en este caso AL. Es decir, que en realidad la operación que realizamos es AL igual a el contenido de AL más DL. Vale. ¿Qué sucede cuando restamos? Pues la operación de resta se hace con sub por ejemplo si al registro DL le quitamos 0,3 pues lo que hace la operación realmente es coger DL restarle 3 y el resultado como veis se almacena en el registro de la izquierda DL en este caso. También como antes se puede utilizar dos registros es decir, que podemos utilizar tanto el direccionamiento directo con registros como el direccionamiento con un dato inmediato. También tenemos la multiplicación la multiplicación lo que va a hacer el demórico es MUL de multiplication por ejemplo en el ejemplo que tenéis en la presentación esto sería multiplicar CL por 0,3 y lo que hace realmente es CL va a ser el contenido de CL por 3 evidentemente si nos pasamos de la capacidad que tiene el micro para almacenar números positivos o negativos el overflow se va a colocar en 1 para indicárnoslo. Bien, tenemos también una división la división en realidad son dos operaciones los mnemónicos son div de división y mod de módulo la primera lo que hace es darnos el cociente de la división entre los dos operandos por ejemplo en el ejemplo que tenéis en la presentación CL, TL lo que haría sería coger CL dividirlo entre TL y nos daría este resultado que es el cociente si hacemos la misma operación CL, DL en el utilizando el mnemónico mod de módulo lo que hace es presentarnos el resto de la división de esta operación es decir que con una de ellas tenemos el cociente y con la otra tenemos el resto acordaros que en la operación de división CL sería igual a que al cociente multiplicado por DL más el resto bien pues de esta operación el cociente la podemos averiguar con el mnemónico DIF y el resto lo podemos averiguar con el mnemónico MOD bien también existen dos nuevas instrucciones que son incremento y decremento incremento y decremento en realidad se podrían hacer con instrucciones que ya conocemos por ejemplo incremento de BL también se podría hacer si sumamos AD de ABL el 0 porque en realidad el incremento lo que hace es coger y incrementar en una unidad el registro decremento es una operación inversa y lo que hace el decremento es la operación de restarle 1 y almacenarlo en el mismo registro estas instrucciones de aquí se utilizan porque son más rápidas que la operación de suma esta la de decremento también se podría simular con sub BL 0 1 las operaciones de resta y de suma tienen la posibilidad de hacer incrementos y decrementos mayores cualquier número sin embargo la de decremento incremento no podemos indicarle el incremento sino que es fijo y siempre es 0 1 es decir siempre es una unidad bien seguimos con la presentación la siguiente juego de instrucciones son instrucciones lógicas las instrucciones lógicas de las que dispone este simulador son la instrucción AN que sabéis que corresponde a la I lógica la operación OR que correspondería a la O lógica la operación XOR que sería una OR exclusiva y la operación NOT que correspondería a una negación es decir o complementación lo que haríamos sería obtener el inverso de los estados lógicos presentes en ese registro bien vamos a ir haciendo algún ejemplo para que veáis como se ejecutan estas operaciones lógicas por ejemplo si cogemos y hacemos la operación AN AL BL y el contenido de AL vamos a poner uno cualquiera es este y el contenido de BL pues vamos a ver por ejemplo es este el hacer la operación AN que también se representa con este símbolo lo que hacemos es lo mismo que haríamos bit a bit utilizando esta puerta lógica la puerta lógica AN sabéis que cuando las dos entradas son uno el resultado es uno y cuando hay algún cero el resultado es cero es decir que si voy haciendo bit a bit esta operación me da como resultado esto que tenéis aquí la operación OR es muy similar vamos a hacer la misma operación con los mismos datos para no tener que cambiarlos es utilizando esta puerta pero utilizando bit a bit es decir B0 de AL se le haría la operación con el B0 de BL y así sucesivamente sabéis que la operación OR que también se sitúa con una raya vertical cuando una de las entradas es uno fijamos a uno y solamente cuando las dos son cero es cero así que si vamos repasando esto solamente dará cero en el bit de más peso que es el último que tiene dos ceros vale vamos a realizar la puerta OR exclusiva la OR exclusiva la diferencia con respecto a la OR es que excluye el caso en el que las dos sean uno es decir que en este caso cuando las dos son uno la salida será cero y solamente cuando hay uno cero o cero uno la salida es uno pues tendríamos el dato si vamos repasando un bit a bit tendríamos este resultado bien y ya nos queda solamente por ver la operación NOT la operación NOT no es no utiliza dos operandos sino que utiliza solamente uno vamos a centrarnos en el A en el registro A y si negáramos el registro A por ejemplo con la instrucción NOT AL esta coma que hay aquí es un error no se pone coma es un espacio bien pues vamos a invertir el registro AL y tendríamos un 1 en el bit de más peso 0 en el siguiente 1 0 0 0 porque hay tres 1 seguidos y un 1 y un 0 es decir simplemente cambiamos unos por ceros y ceros por unos bien vamos a dejar este video tutorial en este punto porque todavía tenemos bastante materia que explicar y en el siguiente retomamos la explicación hasta la próxima vamos a ver vamos a ver